Bienvenido a las Cruces Nuevo México. Usted está en Estados Unidos y ya no se encuentra detenido. Aquí le podemos ofrecer un lugar seguro mientras usted realiza sus planes de viaje. Nosotros recibimos diariamente huéspedes de toda parte del mundo y por esa razón es importante que usted adquiera sus boletos para partir lo antes posible, ya que nuestro espacio es limitado. Nosotros podemos ofrecerle transporte gratuito hacia el aeropuerto y a la estación de bus, pero solamente si usted notifica a las oficinas de viajes por lo menos con 5 horas de anticipación al horario de su salida. La oficina de viajes cierra a las 6 de la tarde. En el caso que usted compre su boleto después del horario de cierre de la oficina de viajes, usted es responsable de reservar su propio taxi o Uber. El precio de un taxi o un Uber es $200 aproximadamente. Nuevamente, le damos la bienvenida. Estamos aquí para apoyarlos. Por ello, les solicitamos sean pacientes. Por favor, respeten y sigan nuestras instrucciones para así poder brindarles un mejor servicio.